¿Ya viste Laura? ¿Qué quieres? ¿Puedes hablar? No, no puedo hablar, estoy con alguien. ¿Con alguien? ¿Pero cómo con alguien si apenas terminamos? Pues sí, tú lo has dicho, terminamos. Está bien, está bien, no llamé para discutir. Espérame tantito. Entonces solamente te voy a pedir un favor. ¿Qué quieres? Ok. ¿Qué pasó? Dime. Dime. Solo un favor. Ok. Dime. 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 No lo beses como a mí. No lo beses como a mí. Sé muy bien que te vas y no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverá Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y no entiendo Yo no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y no lo beses como a mí Y no lo beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Tal vez te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy lento por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres mía Y tu parecida y tu parecida solo es parte del vivir Yo sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal que estás en tu derecho Y que no lo puedo evitar Pero no lo beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí Pero no lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque así lo haces Nunca lo acaricias como a mí Por tu bien lo digo porque así lo haces Por tu bien lo digo porque así lo haces Te vas a acordar de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Río Roma, Río Roma, Río Roma Raúl José Luis, hasta siempre Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial Pero ya volvemos con todo el backstage de Río Roma Aquí en Piña 2017 Vamos y volvemos, espérenos